Hola y bienvenido a la aventura de la vida en la fe de Dios, la fe que Dios nos imparte. Esta es una fe que revoluciona totalmente nuestra realidad y nos introduce a vivir como Dios vive y como Él diseñó que nosotros viviéramos. Ahora tú dices ¿cómo obtengo esa fe? Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por lo que Dios habla, o sea lo que oímos es la clave. Leemos la Biblia no para saber cosas o para cumplir con un programa de lecturas, leemos la Biblia para oír a Dios. ¿Qué está diciéndole Dios a la raza humana? ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? ¿Qué me está diciendo a mí? Y a la medida que oímos a Dios, en las Escrituras, fe crece en nuestro corazón y encontramos que podemos hacer cosas que antes pensábamos que estaban fuera de nuestro alcance. Otro elemento muy importante en oír a Dios y crecer en fe está en el libro de Hebreos. En los capítulos 3 y 4 se repite mucho la frase si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón. O sea, cuando tú oyes a Dios en alguna forma, hazle caso, no ignores lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué? Porque si tú ignoras lo que Dios te habla, la siguiente vez que Dios te hable tus tímpanos espirituales estarán más duros y será más difícil oír la voz de Dios. Así que vamos a decir que Dios te ha indicado que necesitas ir a pedirle perdón a alguien con quien tú tuviste un roce y tú le estás sacando la vuelta porque ¡ay qué pena! y no mejor mañana y voy a buscar un mejor momento y se pasa el tiempo y no le haces caso al Señor. La siguiente vez que Dios te quiera dirigir, no lo vas a oír tan fácilmente. Nunca Dios nos habla cosas para que las dejemos ahí, siempre es para que hagamos algo al respecto. Las creemos y esto nos lleva a hacer cosas que antes no sabíamos hacer. Ahora, cuando nosotros empezamos a creerle a Dios lo que Dios nos habla, Dios nos introduce a su estilo de vida, tanto de cómo Él es por dentro, pero también de las obras que Él hace y las acciones que Él lleva a cabo. Es una vida sobrenatural, pero de esto vamos a hablar en nuestro siguiente segmento. Así que te espero entonces.